Bueno, Hércole, dame por favor tu visión de cuál es el cuadro de situación que hoy presenta la Argentina. La verdad que lo veo con mucha preocupación. Va a ser muy difícil para los futuros historiadores analizar esta época, porque si analizás lo que nos pasó en los últimos 15 días, yo diría, 20 días, entonces viernes 9 de agosto los mercados volaron porque parecía que el país estaba encaminado definitivamente en una senda de crecimiento y de consolidación y el lunes teníamos un tsunami en el país. Con lo cual me parece que indudablemente que el factor político está impactando y muy fuerte en toda la cuestión económica. Es un tema de altísimas tasas de interés, presión tributaria, pero veníamos con unos descalabros estructurales de nuestra macroeconomía que de alguna manera estaban dando algunas señales de acomodamiento. Después de los resultados de las PASO, que si dicho sea de PASO, valga la redundancia, vemos que se da toda esta situación luego de una elección que no define nada, absolutamente nada, pero que indudablemente genera un impacto muy fuerte. A eso tenemos que agregarle que las declaraciones y las interpretaciones que se hicieron post-elecciones no fueron las más favorables. Primero el presidente, creo que se equivoca, y después la oposición. Y por ahí en estos días quienes decíamos que bueno, que por ahí hay que aceptar esto y que probablemente el futuro presidente, y digo probablemente porque todavía no está consolidado, consumado el hecho en las urnas, pero por ahí se lo veía como un candidato más moderado, con gente alrededor suya, por lo menos desde el punto de vista económico, con un nivel de sensatez en donde decir, che, creo que esto va a ser distinto. Pero claro, en la medida que empiezan a aparecer algunos personajes y dicen las cosas que dicen, evidentemente que en quien tiene un peso invertido en la Argentina va a huir despavorido. Entonces me parece que a la difícil situación y a la vulnerabilidad que tiene hoy nuestro país y nuestro sistema productivo, tenemos que pedirle a nuestra dirigencia, y nosotros como dirigentes empresarios también somos parte de eso, que seamos mesurados en las cosas que decimos. Hoy no ayuda para nada cuando aparece alguien muy allegado al entorno, por lo menos de la expresidenta, en donde dice que hay que dividir las tierras, las casas, las propiedades. Otro que dice que ese sí está muy allegado al candidato, en donde dice que hay que crear la Junta Nacional de Granos. Y todas esas cosas meten mucho ruido. Y por otro lado, me parece que hay una cuestión que tiene que ver que hay que ser respetuoso de las decisiones de las que toman la mayoría y de las distintas ideologías. Pero hay barreras morales que son infranqueables. Y yo creo que acá la Argentina atravesó una barrera moral. Se entiende perfectamente las dificultades económicas que tienen aquellos sectores de menos recursos. Es totalmente comprensible. Pero, digo, nunca se vio, nunca, con tanta nitidez, como hemos visto, el accidente de 11 por desviación de fondos, los bolsos que se reboleaban, contar plata, arrepentidos. Digo, nunca lo vimos con tanta nitidez. Y si queremos volver a eso, creo que los argentinos necesitamos un análisis muy profundo, pero desde el punto de vista de la sociología, para ver qué nos pasa. Porque, digo, y con esto no estoy diciendo que estábamos en un lecho de rosa, no estoy diciendo que no se cometieron errores. Se cometieron errores y muchos. Y yo diría no solamente errores, sino que hasta actitudes muy cerradas que no se quería escuchar a quienes advertían que había que producir determinados cambios. Pero de ahí a tener que aceptar un esquema de corrupción, no ya dicho por algún periodista o por alguno de la oposición, sino de causas probadas en la justicia y en algunos casos hasta con condena. Y volver a eso creo que realmente es muy peligroso para Argentina. Y obviamente, obviamente, que ningún inversor que vea un país en donde pasan estas cosas quiere venir a invertir. Aparte de las declaraciones de Grabois que vos dijiste recién respecto a la reforma agraria, de la irresponsabilidad de este hombre que habla de volver al tema de controles agropecuarios, el mismo candidato a presidente dice que no reconoce que en Venezuela haya una dictadura. Pero yo quisiera, antes de ir al futuro, porque ahí vamos a encontrar problemas de poder, me parece a mí, vos lo vas a poder explicar mejor que yo, pero vayamos al presente sobre cuál crees vos que son las causas que terminan en este desastre después de tres años y medio de que estábamos todos encandilados con el futuro. Bueno, no, por eso reciente lo decía, yo creo, y hay que asumir de que se cometieron muchísimos errores en esta gestión, de que no se supo interpretar que había un sector de gente que realmente la estaba pasando muy mal, muy mal, pero seguramente, seguramente, yo creo que me parece que es la principal causa. Y por otro lado, vemos sectores en donde realmente se le ha puesto mucho, por ejemplo, veíamos este fin de semana en algunos matutinos nacionales, por ejemplo, lo que era la Villa 31, bien digo, y lo que es ahora, y sin embargo, se perdió por una diferencia abismal. Eso también tiene que ver en que no solamente es necesario generarle la infraestructura necesaria, sino también generar condiciones de que realmente esa gente pueda tener un trabajo digno, pueda tener un ingreso, y además, el contacto permanente. Perdóname, y algo más que Perón lo hizo muy bien, y es adoctrinar a la gente. Bueno, sí, el término adoctrinamiento a mí me genera rechazo, pero lamentablemente es así, el kirchnerismo en ese sentido trabajó mucho desde las universidades, desde las escuelas, pero yo tengo la esperanza de que Argentina, a diferencia de lo que pasó en Venezuela, de lo que pasó en otros países, seguimos teniendo un segmento importante de nuestra sociedad, que no solamente es la clase media, hay una clase también de muy bajos ingresos, que no va a permitir que se la rea hacia cualquier lado. Y esa es la reserva moral que tenemos como país, que bueno, que yo creo que más allá del resultado, el actual gobierno tiene que dar pelea, tiene que lograr hacer la mejor elección posible para que por lo menos existan los equilibrios necesarios, porque incluso eso va a ser bueno para el futuro gobierno que tenga una oposición homogénea, una oposición fuerte, para que pueda realmente generar los equilibrios necesarios en el ejercicio del poder. Bueno, ahora vamos para el futuro, porque acá si gana Alberto Fernández, para decirlo con nombre y apellido, puede existir una pelea por el poder entre Alberto Fernández y su grupito, y la cámpora por el otro lado. Y en el medio puede llegar a quedar Cristina Kirchner como rehén de esa pelea de poder. Y yo creo, o algunos piensan, perdón, de que en esa pelea por el poder, la cámpora, que tiene ganada mucha territorialidad, se la puede llevar puesta la misma Cristina, no solamente Alberto. Sí, la verdad que, a ver, a mí me parece que no se puede generalizar, y lo digo por mi experiencia en los dos años que yo estuve en FADEA, y que cuando yo ingresé había ese preconcepto de la cámpora y demás. Y digo, hay buenos y malos en la cámpora y hay buenos y malos del otro lado también. Digamos, nosotros tuvimos que hacer una depuración de personal importante y precisamente había gente que pertenece a ese movimiento político muy bien intencionada, muy bien formada y con ganas de trabajar, y que de hecho siguen estando hoy en la empresa. Y había otras que no eran de la cámpora y no querían trabajar. Entonces, yo me resisto a las generalidades. Creo que es cierto, digo, por ahí cuando uno habla de la cámpora hay un concepto ideológico que va junto, pero dentro de la cámpora creo que no todo es así. Hay gente, incluso conozco, tengo algunos conocidos que pertenecen y son tipos muy racionales y muy sensatos. Me parece que acá sí es cierto, es un movimiento generalmente de gente joven, en donde hay, por ahí, extremos. Y bueno, y precisamente cuando tenemos extremos, ahí donde están los extremos es donde se producen los problemas. Hércole, última pregunta. El otro día el grupo empresario de AEA se reunió, la Asociación de Empresarios Argentinos, y tuvieron definiciones muy duras para con el presidente. La pregunta es, ¿ustedes como empresarios creen que a futuro van a poder realizar inversiones que podrían llegar a tener planificadas o que van a tener que hacer como el paisano de sencillar hasta que aclare? Bueno, hablar de planificación a largo plazo en estos últimos meses en la Argentina es casi ciencia ficción. A ver, yo en esto voy a hablar por mi experiencia personal. Si analizamos la historia de nuestro país a lo largo de los años, siempre tuvimos situaciones de crisis, de una cosa o de la otra, siempre tuvimos inestabilidad económica, y cuando comparamos empresas, incluso hasta del mismo sector, en donde tuvieron iguales contextos, y a algunas les fue bien y a otras no les fue bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo la diferencia? Y yo creo que acá, digo, por lo menos lo que yo pienso y lo que yo hago, yo apuesto permanentemente al país, aún en escenarios complejos. Sabemos que estas cosas pasan, van a seguir pasando, van a pasar. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, dice el refrán. Pero bueno, siempre pensando que vendrán épocas mejores, y realmente en ese sentido, digo, tenemos nuestros antepasados, y tenemos nuestros hijos en este país, y yo creo que nos debemos precisamente a nuestros antepasados, por un lado, haciendo honor al trabajo y al esfuerzo que hicieron para crear un país productivo, un país de trabajo, un país realmente inclusivo. Y tenemos nuestros hijos. Yo no quiero que mis hijos un día me digan, me quiero ir del país porque este país no tiene ninguna chance. Entonces, me parece que el gran desafío que tenemos como empresarios es, a pesar de las dificultades, seguir aportando y apostando por el país. Muy bien, gracias, Ercole. No, por favor, al contrario, es un placer.